Algunos nos quieren imitar, pero no han podido, porque somos la nueva revolución, que marca un nuevo estilo en música. Mi tierra tiene palmeras, como la tierra caliente, mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz, que rugue si se la encierra, mi tierra, mi tierra. Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Cacá, ¿qué puedo hacer? ¿Te quedo o me voy? Yo me quedo afuera con mi tierra. Guerra Display Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan, mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene. La flor de la libertad, que no se pudre ni muere, mi tierra, mi tierra. Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo, tierra de la que no tengo, yo si quieres te lo digo. Cacao reto, el llepi. Venenosa. Dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo, tierra de la que no tengo, ven y cántala conmigo. Ven y cántala conmigo, dime de que tierra vengo, dímelo tu buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Ven y cántala conmigo, más que el polvo del camino. www.minitequero.com.be El único lugar en la red donde las minitecas son las protagonistas. Recomienda a Guerra Display. Hoy pasaste por mi lado, sin mirarme, sin tocarme de otros brazos. No quisiera ni pensarlo, pero sigo como loco enamorado. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, yo sabría retenerte poco a poco. Es que a fuerza de ignorarme has conseguido, que te quedas como a nadie querido. Quien pudiera estar contigo y ser el otro, yo sabría retenerte poco a poco. Es que a fuerza de ignorarme has conseguido, que te quedas como a nadie querido. Cacaorreco, el Yeti. Y mucho mambo, mucho mambo. Tony Parache, pero dime que quien te patrocina, es el Yeti. Tú no sabes que se siente, cuando alguien que tú quieres no te quiere. Y el día que a mí salió, por tu culpa yo me siento un pobre diablo. Pobre diablo, pobre diablo. En la vida yo me siento un pobre diablo. Pobre diablo, pobre diablo. En la vida yo me siento un pobre diablo. DJ Jovell. Si alguien me haga compañía, yo no quiero noche. Que esa mi agonía, yo no tengo a nadie. Dile de todo día, que yo necesito que alguien me revive, escuche. Porque es que más no quiero, no es duelo, ni debo, ni quiero amar. Soledad, soledad, yo busco, yo quiero, algún amor encontrar. Antes de que acabe con mi vida, de bañar una salida, inmediatamente ya. Alguien falla, en esta soledad, debe no crecer, esta horrible soledad. Y se debe que yo hacerlo todo, es que necesito hacerlo, que yo quiero hacerlo todo con amor. Hoy, esta noche, sea mi noquilla, quiero sentirme vivo una vez más. Es un caso de realidad de miedo a muerte, necesito entre amor fuertemente, quíteme esta soledad. Y mucho mambo, mucho mambo. Con el servicio de una mujer, solo para ti. Que tengas tu cuerpo bello, para ser feliz. Que me des tu cariñito, solo para ti. Que me mime y me diga mi chiquito, para ser feliz. Dame el bombón, y dame el bombón, mi negra. Mamita, dame el bombón, y dame el bombón, mi negra. Que yo quiero un cariñito, solo para ti. Que me des cariño, y te cura mi mami. Para ser feliz. Y yo quiero que me des tu botita, solo para ti. Ay, dame una noche más. Para ser feliz. Y otra noche. No, 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 no. Yo no interristo una mujer, solo para ti. Que me des, tres muchachitos, para ser feliz. Una hembra, y no marusito, solo para ti. Pa' que todos los días, me digan papá. Para ser feliz. Tres muchachitos que me digan papá. Solo para latido, para atrás. Tres niñitos que me digan papá. Solo para latido, para atrás. Ahora falta que estoy, yo te voy a llevar. Solo para ti. Y una noche bella, vamos a pasar. Para ser feliz. Y todo su cuerpo, yo sé que será. Solo para ti. Y yo te aseguro, te lo voy a gozar. Para ser feliz. Escondido a tu mamá, escondido de tu papá. O cuéntale a él, si es cierto que lo quieres. Las noches que pasaste soñando entre mis brazos. O cuéntale a él, cuando hablen de esas cosas. Lo mejor de tu vida, me lo debes a mí. Cuéntale a él, si es cierto que lo quieres. Que nos hicimos mucho y que todo terminó. O cuéntale a él, si de verdad lo quieres. Vayas a ocultarle, la verdad. No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo. Que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No vayas a decirme que no te importo nada. Que nunca me quisiste que vienes a decidir. Cacao, ¿qué puedo hacer contigo? Un chocolate, avanza con el pan. No vayas a decirme que no te importo nada. Que nunca me quisiste que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No vayas a decirme que fui solo un cabrillo. Que nunca me quisiste que vienes a decidir. Gabriel Grullón, vamos al loco. Gabriel Grullón, vamos al loco. No vayas a decirme que no te importo nada. Que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo. Que nunca me quisiste que vienes a decidir. No vayas a decirme que no te importo nada. Que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo. Que nunca me quisiste que vienes a decidir. Y mucho mambo, mucho mambo. Cacao Récord, el tiempo. No vayas a decirme que no te importo nada. Que nunca me quisiste porque eso no es verdad. No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo. Que nunca me quisiste que vienes a decidir. Al mundo vola a gritar. Guerra. Lo que yo siento por dentro, ya no lo puedo callar. Que se entere en que te quiero. Como si fuera un pecado. Tengo que verte escondido. Yo no creo que es delito, no. Que te quiera sin medida. Ni el odio, ni la mentira. Ni el odio, ni la mentira. Acabarán lo que siento. Este amor es un volcán. Que va quemando por dentro. A todos quiero decirle. Quiero que el mundo se entere. Que ya no quiero la vida, no. Si esta mujer no me quiere. Que ya no quiero la vida, no. Si esta mujer no me quiere. Que yo no tengo riqueza. Y en eso tienen razón. Pero el dinero no es con vida. El amor que yo te doy. A todos quiero decirle. Quiero que el mundo se entere. Que ya no quiero la vida, no. Si esta mujer no me quiere. Que ya no quiero la vida, no. Si esta mujer no me quiere. Venenosa. A ver a vos como el burro de Chucho. El de a ti. Ni el odio ni la mentira, achamarán lo que siento Este amor es un volcán, que va quemando por dentro A todos quiero decirle, quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida, no, si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida, no, si esta mujer no me quiere Desde Río Caribe, Estado Sucre, Guerra, Play, Lula, Megateca No me vuelvo a enamorar, no tengo suerte en el amor Me doy entero y al final, sale perdiendo el corazón A veces tengo por qué, se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño, aquí bien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces, que me decías, que yo era todo en tu vida Y era mentira, no es mi culpa si otro hombre daño tu vida Es en tu pasado distinto el paso, lo que mi error Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras, a las que siempre me acostumbras Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre, mas yo, tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias, devoradoras A las que siempre me acostumbraste, y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo por ti mujer Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre, mas yo, tu sueño y tu ilusión Y mucho mambo, mucho mambo Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor Porque cuando uno se enamora, sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar, si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre, mas yo, tu sueño y tu ilusión Adelado como el burro, el chucho Guerra Imponiendo respeto Dime que tengo que hacer pa' que tu me quieras Mi linda morena, preciosa mujer Mira que sueño despierto, besando tus labios Pero tu no quieres, darme tu querer Ya no me maltrates mas con tus desprecios Ya no quiero vivir la vida sin tu querer No soy de mala conmigo, con tu ADT Quieres que, como yo te quiero Como yo te amo Con tu ADT, conmigo tu tendrás felicidad Quieres que, como yo te quiero Áfate, como yo te amo Con tu ADT, conmigo tu tendrás felicidad Ya no me maltrates mas con tus desprecios Ya no quiero vivir la vida sin tu querer No soy de mala conmigo, con tu ADT Quieres que, como yo te quiero Áfate, como yo te amo Con tu ADT, conmigo tu tendrás felicidad Quieres que, como yo te quiero Áfate, como yo te amo Con tu ADT, conmigo tu tendrás felicidad Y mucho mambo, mucho mambo Venenosa El sol y la luna, luna Yo te la daré Nena, no digas que no Por favor, ven que el sol está triste No quiere alumbrar Porque mi niña bonita A mi no me quiere amar El sol y la luna El gol y la luna Yo te la daré Yo te la daré Nena, no digas que no No digas que no Por favor, ven que el sol y la luna Luna Yo te la daré Que me alumbra Que no lo digas que no No, no Por favor, ven que el sol está triste DJ Noel Ella dejó un pelotero Ella dejó un pelotero Ahora lo firmaron Es la vivir guerrero Doscientos millones Ay, eso sí es bueno Que mala pata Que mala pata Mala pata Cabio zapato Cabio zapato Toda palgata Toda palgata Toda palgata Toda palgata Yo te lo digo Pa' que tú lo sepas Que yo te lo digo Pa' que tú lo sepas Ahora son la piel Y yo en jipeta Ahora son la piel Y yo en jipeta No Que mala pata Que mala pata Cabio zapato Cabio zapato Toda palgata Que mala pata Que mala pata Que esa muchacha Es la loca Es la loca Es la loca Es la loca A ver A ver A ver Cacao Que mala pata Que mala pata Que mala pata Que mala pata Cabio zapato Por la palgata Por la palgata Por la palgata Si esa mujer Le brindan cerveza Si esa mujer Tú le brindas cerveza Se quita la ropa Y pierde la cabeza Se quita la ropa Y pierde la cabeza Que mala pata Que mala pata Que mala pata Que mala pata Si ves una loca Por ahí Agárrela El yerni Dios Levanta 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 No va a contar Que mala pata Que mala pata Que mala pata Que mala pata Cabio zapato Cabio zapato Cabio zapato Cabio zapato Quema la pata, quema la pata, cambio el zapato, quema la pata Quema la pata, viene esa muchacha Guerra, la pegadeca, pegadeca Guerra, la pegadeca, pegadeca, pegadeca